Estábamos trabajando 35 años y 25 años respectivos aquí en Jujuy en una asociación que se llama Portadores de Cristo y tiene a cargo dos instituciones, el Hogar del Sol y también el Centro de Día con Fe Arca de Noé. Y las dos instituciones están dirigidas para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. De Jujuy yo siempre sentí mucho apoyo también de mucha gente y mucha empatía, a pesar que había luchas y todo, pero es una provincia, es una ciudad muy, muy especial y amamos a esta ciudad. Es un mimo, pero realmente habría que ser un monumento. Porque yo conocí las instalaciones, un día con el intendente fuimos dos o tres veces y realmente es admirable lo que han hecho durante todos estos años con las criaturas que no tenían familia, criaturas golpeadas, madres sin hogar, realmente una maravilla. Las veía a ellas con el amor que lo trataban y realmente esos chicos absolutamente contenidos por ellas y por un grupo que son los que ayudan en ese hogar maravilloso que, bueno, siempre nosotros tuvimos pendiente también. En realidad se hace ese reconocimiento porque ellas se vuelven después de prácticamente 30 años a su país, porque las van a reemplazar otras que vienen de allá, de su país. Y bueno, imagínate, 30 años es una vida, lo que significa para ellas dejar semejante obra y la cantidad de chicos que han pasado por ahí, hoy son hombres, hay profesionales, así que es admirable lo que han hecho. Gracias por ver el video.